Esto se trató en ponencia, se trató después en comisión y después en pleno. Hombre, si te puede pasar una vez, pero tantas veces. Ayer le oí a alguien que decía que quizás estaban demasiado preocupados y preocupadas, porque además la señora Álvarez de Toledo es una de las que ha participado también en estas fases del proceso, en ver si alguna de las normas y leyes que se estaban entonces tramitando tenía algo que pudiera ayudar, como dicen ellos, en el tratamiento especial para Puigdemont. Y eso les debió de obcecar y obnubilar. Pero es que la verdad es que ha pasado por ponencia, vuelvo a repetir, comisión y por el propio pleno del Congreso. Es imposible no haberse dado cuenta. Y vuelven otra vez a dejar de manifiesto también que esa parte del trabajo no la hacen bien, que están a otras, están a los grandes titulares y lo que hay que hacer es trabajar y leerse los documentos. Ellos tienen gente muy especializada en el ámbito también del derecho internacional. Y esto al final lo único que hace es, lo acaba de decir usted en la introducción y en la pregunta, esto es para todos los presos europeos, para todas las personas presas en Europa que están cumpliendo condenas independientemente del tipo de delito y del CARI, que tenga también el propio delito o el grupo al que haya pertenecido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí o sí, España también tiene que cumplirla. No vale estar de acuerdo con la normativa europea para algunos casos. Obligarnos incluso a algunos cuando no estamos tan de acuerdo a no tener siquiera discrepancias en opinión. Y la ley está para cumplirla. Y desde luego los Estados europeos tienen que cumplirla. Y también recuerdo que en ámbitos europeos el Partido Popular y Vox también sabían de la existencia de esta ley y de la necesidad de la transposición y de la enmienda que se había presentado en su momento en el Congreso de los Diputados.